Trampa Porque me hiciste trampa Jugaste con mi vida Porque me usaste así Todo Me lo han contado Todo El triste desengaño Fue cuando yo te vi Trampa ¿Por qué me hiciste trampa? Solo para dar celos Ay, sé que fue tu amor Tengo El alma a echar pedazos No estás entre sus brazos Yo muero de dolor Mala Mala Hacer eso conmigo Dime Cómo te olvidaré Porque somos así Porque somos así Sangre morena Trampa 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 Porque me hiciste trampa Trampa ¿Por qué me hiciste trampa? Y yo lejos de ti Todo Todo Me lo han contado Todo Y el triste desengaño Fue cuando yo te vi Música 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 Porque somos así Sangre morena Sangre morena Música 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 ¡Gracias!